bueno este saludo aquí el yellow frog reportándose desde la escuela es un pequeño vídeo para dejarles saber a todos ustedes que ya pronto estamos comenzando lo del proyecto del jk lo de lijarlo y pintarlo y tengo tres opciones pero quiero saber la opinión de ustedes tengo tres opciones tengo para hacer el el ujiel pero el ujiel lo hizo berto soto de sanchoco custom también tengo para hacer el trascabito de gey joel y tengo también para ser el jeep del maestro el jk blanco del maestro cuatro puertas ya yo tengo más o menos en mente qué voy a hacer y cuál me gustaría pero me gusta tomar en cuenta también la opinión de ustedes si es que me dejan saber los comentarios que allí debería de hacer vuelvo y les repito tengo la opción del ujiel pero ya berto soto lo hizo y no sé si hacerlo yo también acá tengo el trascabito de gey y tengo el jk blanco cuatro puertas del maestro así es que espero sus comentarios y espero que muchos acepten el que yo quiero hacer así es que nos vemos y un abrazo